Bienvenidos a Nelundaria Donde se reúnen los nerds Saludos, bienvenidos a Nerdalia Donde se reúnen los nerds Tu podcast de cada viernes Donde esta vez yo El pequeño inocente Y la epítome de la virginidad David Márquez En compañía de mi co-host Atila Coqui Y de un fantasma de la fuerza conocido como Alex Destripamos algún tema de esta amplia nerdósfera Que nos atañe y que tan presente está en nuestras vidas Esta vez acompañándome O como ya mencioné anteriormente Está este muchacho Este ejemplar de extranjero Que siempre demuestra esa energía nerd Al contarnos sobre su edad de secundaria Su etapa de secundaria Estoy hablando del poderosísimo Atila Coqui Se le dice Extranjero lleno de traumas Sí Traumas de la guerra Traumas de la guerra Así me dicen Es que es la hora del descanso en el trabajo Y me acuerdo del recreo Y estoy así No, no Cigarros por favor Sí, por eso fumo No es que fumo en mis descansos Porque me gusta fumar Es que es el trauma El trauma de la guerra a la secundaria Como así te vienen imágenes de Vietnam Ah, sí Imágenes de Brasil De Brasil Uy Y en esta ocasión Bueno, nos acompañó Alguien que ya estuvo presente En uno de los podcasts pasados Alguien con quien hablamos muy largo y tendido Y que de hecho estuvo En dos episodios seguidos Un tema que nos gustó mucho A los que nos gusta la fantasía Y a los fans de los Potterhead Estoy hablando de mi poderosísima Victoria Resendiz Mi poderosísima Vico Yo le digo Vicky, Vico Usa Vico Trueno Vico Chu Ok Hola Un placer estar aquí de nuevo chicos Y para mí Mi deseo se cumplió Ya vi David presentando este programa Era lo que más deseaba La verdad es que deseaba Por alguna vez que alguien me presentara a mí Y pudiera ser el efecto así Que ponemos siempre Porque me cuesta un huevo Editar esa mamada Para que luego Nomás lo use para los invitados Y para el cojost Y nunca para mí Entonces Pero hoy Hoy la verdad Tú presentas este programa hoy ¿Por qué? Porque es tu tema Tú eres el oficial ladrón de memes De Facebook Efectivamente Este Es un tema que de hecho Nos atañe a todos No solo A los nerds Pero pues empezamos Empezó esto Con los nerds ¿No? No más que con los nerds Con estos fans de internet De antaño Que Que bueno Este Fuimos En algún momento Pues fuimos señalados como nerds Fueron señalados como nerds A mí no me tocó exactamente El internet Cuando estaban haciendo Porque los noventas Ya estaban haciendo Y ya estaban haciendo Y el internet Estaban haciendo parte ¿No? Entonces este Ahorita Ahorita es algo que de hecho Consumimos todos los días Este Expresan ya Bien sea una manera De pensar nuestra O bien este Simplemente Una situación Una reacción De nosotros Ante una situación Especificada Y pues Cada día nacen Cientos de ellos Esperando a servirles En algún momento En alguna temporada De internet Hay gente que su carrera Es ser un meme Sí Sí Por ejemplo Yo Algunos dicen Que tengo cara de pajero Otros que tengo cara de meme Funciona para mí Cualquiera de las dos Este Entonces pues sí Efectivamente Este Estamos hablando De los memes Y pues Vamos a hablar un poco De ellos Un poco de su ciencia Y un poco de su historia Por ejemplo A ver Atila Tú Así antes de entrar al tema Que como consumidora de memes ¿Qué opinas acá Acerca de que hablamos de esto? ¿Qué ¿Qué te parece? Estoy mal ¿Estoy loco? No Este episodio Tanto es que no lo quise dirigir Porque pues no es mi Y yo no soy experto en esto Porque soy la persona más autista Para comunicarme en internet Así Y no autista como algo malo No Me cuesta comunicar por internet Pero machín Hasta salto preposiciones Y todo Pongo casi cavernícola Pero Es que el meme Fue algo fantástico Y al igual que cualquier cosa Del mundo nerd Porque empezó como algo Del mundo nerd Empezó algo de 4chan Empezó algo en Clubes muy cerrados De gente excluida De la sociedad Ajá Pero que hoy Ya es dominio público Y Estamos en una época Post Bing Bang Theory O sea Post nerd Es cool Sí, sí No Y O sea Eso es algo que podemos hablar De otro En otro tema En otro podcast ¿No? Como el nerd ahora Es la figura cool Pero pues En su momento E incluso yo Cuando empecé A consumir memes También Los consumí En Cuanto Cabrón Que es una página española No sé No sé Si alguien Ahí se acuerda Pero yo hablaba De Cuanto Cabrón Y a mí había gente Que me veía raro Así como que ¿De qué estás hablando? Sí Yao Ming El wey feliz El wey excitado El pajero Fuquencio Trolfe Yao Ming Fuck yeah Like a boss Todos esos Y no nos damos cuenta Pero esas madres Tienen 10 años ¿Verdad? Sí Incluso algunos más A ver Tú Victoria ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes Al fondo Respecto A mis memitos? Tuve un flashback Cuando dijiste Cuanto Cabrón No me acordaba De la existencia De esa página Pero yo recuerdo Pero yo recuerdo También que Entraba a 4chan Y a Cuanto Cabrón A buscar memes O a ver memes A ver qué se estaba Poniendo de moda Y sentía como si Estuviera entrando Una página porno Así como que nadie Entre esos sitios Solo tipos raros Entran ahí Recuerdo que sentía Como que no quería Que nadie mirara Que yo entraba A esos sitios Y me hacía bien Como tabú No la verdad Es que El proceso De buscarlos Y los Servidores Donde estaban Puestos Eran los mismos De la porno De hecho En 4chan Y en Reddit Podías encontrar Tanto memes Cuanto Y porno rara A mí A mí me llegó A salir Una que otra vez Este Anuncios de esos De agranda tu pene O cosas así Viendo memes En cuanto cabrón Era como que Qué pedo Pero Fue Fue poco Fue poco Sin embargo Si me acuerdo Que entraba A diario A ver las 2 3 páginas Nuevas De memes Que salían Y cuando no estaba Viendo las 2 3 páginas Nuevas Que salían Me iba hasta el final A ver los memes Más viejos Que tenían Hablo de una Como 236 Pero yo creo Que nos olvidamos Una origen Que es más vieja Que creo que Para mi opinión Es la origen Del meme Como conocemos hoy Que es una página Más vieja Que es que Los que les gustaba Inglés Era Cyanide Unhappiness Sí Oh ya Porque muchos De los protótipos De los primeros memes Que eran la bolita Con la cara Ya sea del Yaoming Del bla Del bla Tenían Eran No venían un solo meme Eran cuadritos O sea Era una historieta Y eran historietas Igual De temas Que cyanide Unhappiness Que aquí los llamaron Como cianura Y felicidad Los tradujeros Sí En español En español neutro En español neutro Para que nadie Se enoje ¿No? Sí Y de hecho O sea Sin embargo También hay que Hay que recordar O sea Los memes Ya no solo No solo Los memes Como conocernos Sino todo lo que Incluva el meme También tiene una ciencia Detrás de esto ¿No? Y pues Este Investigando un poco Descubrimos que De hecho Hay un zoologo Que investigó Acerca del Del meme Y de que Lo definió Como una unidad Mínima de cultura O sea Esto es lo que hace Al meme Tan este Universal No solo para el mundo Nerd Sino para todos Nosotros que Consumimos memes En internet Es que si ves al señor Con cara de sufrimiento Al viejito Con cara de sufrimiento El famoso Que era modelo De una marca de tech Y había hecho Un ensayo de tres fotos Y que hoy en día Es Su carrera es eso Lo ves En cualquier mundo En cualquier idioma Que hablo En cualquier parte De este planeta Lo ves y haces Entiendo eso No, no sé No sé qué cara poner Acá Porque si me cuesta No, este Sí, pues Entonces Este De hecho Si mal no recuerdo Yo leí Que el meme Se dividió Se definió De dos formas Uno Un meme Que es genético Que se refiere A nosotros Mimetizando Cierta información Genética Desde el nacimiento Y el meme Que es cultural Que es el que Todos conocemos Que consumimos Y ya este El meme De internet Pues este Se empezó A propagar De manera rápida De hecho Lo que yo investigué Resulta ser Que el primer meme Que se tiene En registro De la historia Es un meme Que se llama UHK baby What Lo digo Porque el UHK baby Es del 2010 No Es del 96 Ah Pero el primer registro En youtube Es 2010 No Sí Entonces Este Te digo Ese mismo meme Se recicla Evolucionó A uno Que Evolucionó A uno Que es 3D Green Dance Party Que ahorita Lo conocemos Como la cumbia Del coronavirus Que es el mismo meme Donde salen Todos los monos verdes Hulk La rana René La interna verde Las tortugas ninja Todos esos Antes del 3D Green Dance Party Creo que la etapa media Fue La del paso Del gigante ¿No? Sí Que ponían Este alienígena Haciendo la del paso Del gigante El baile El baile Del marciano El baile del marciano La cumbia del marcianito Y esas cosas Entonces Este Eso es uno de los primeros memes Que De los que Creo que yo Es el primer meme De internet Y obviamente También tenemos Un chingo de memes También que se viralizan De manera Rápida Yo creo que Uno de los primeros memes Que conocí Así como Tal Fue el 42 ¿El 42? El 42 Es una carrera Muy nerd Del mundo De Douglas Adams Que fue el creador Del Ese es El mundo nerd Oficial Que es tantos Que el número Oficial De los nerds Que en su libro Guía del Mucho de la galaxia El 42 Era la respuesta Al universo La vida Y todo lo demás Entonces Es la respuesta Válida Para cualquier cosa Entonces De la nada Tú estabas En los chats ¿Cuál es La respuesta Para este examen? Y ya Un pendejo 42 mil votos Y tú buscas La respuesta correcta Y otro pendejo 42 Así es Cualquiera Te pregunten Y a su respuesta Y siempre Había Un pendejo Que ponía 42 42 Era el F Del pre-CF De los 98 No ¿Cuándo entré Primera vez en internet? En 2001 En 2001 2001 Yo no entendía Hasta que leí los libros Es un buen meme Ay caray Este Sí No Este Es No Este Buen meme No Este Y ahorita Todavía tenemos Buen memes Este En la actualidad Por ejemplo Ahorita El meme más famoso ¿Cuál diré Tú ¿Cuál Cuál dirías Que es? Ay El meme Más famoso En este momento Del momento Sí Ay Qué difícil Porque parece Que todos los días Hay Cosas nuevas A las que reírse Yo diría Que el meme Más famoso Del momento Es el Among Us Los memes Que están sacando Del Among Us Sí Ahorita están saliendo Muchos Según esta tabela Los memes Más Famosos Entre 2011 2020 El Forever Alone Luego El segundo Es el flechazo En la rodilla Yao Ming Face Neil deGrasse Tyson Reaction O sea El famoso El troll face Y yendo así Según esta tabela Pero Esta tabela Va cambiando Y esta tabela Va haciendo por búsquedas De internet Luego fue Lenny Face Que Lenny Face La famosa de La carita Sí 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 La cara Así como Dices cosas Jornita Ajá Por ejemplo Lenny Face Cuando estaba en el auge Del 2014 Tenía 401 1585 O sea En el momento Que lo buscaron Pero si vamos A ver ¿Dónde estaba Mi búsqueda bonita? Te había hecho Una búsqueda bonita ¿Qué pasó? Se me desapareció Todo Forever Alone Tiene 4667038 O sea Le pasa por 10 veces El problema Es que está olvidado Era una época Que el meme salía Y lo usábamos Muchas veces repetido Hasta Que de nada Lo dejamos de usar Entonces Como era la época Que no había Tanto un meme nuevo Pudo ser usado Más tiempo Estamos hablando De ¿Qué época? 2011 Entonces tuvo Una etapa de vida Muy larga Porque no había Tanto meme nuevo Cada rato Ahora los memes Duran mucho menos Sí, cada vez están Durando menos Precisamente porque Ahora son más Del dominio público Es decir El meme que más consumí Por ejemplo En su momento Fue Yao Ming Y Yao Ming Con la parte de abajo De Melasuda Ah caray Así decía Este Era una situación Y Yao Ming decía Melasuda Así simple Y llanamente A mí siempre me enojó Pero me molestó Porque soy fan de Skyrim Soy un ñoñazo de mierda Por eso tenemos este Este programa Por algo será Que nadie entendió Lo del flechazo en la rodilla Cuando el personaje De Skyrim Dice Yo era un aventurero Pero tomé un flechazo En la rodilla Y ahora Soy un guardia De la ciudad Es una Metáfora Para decir Yo era un aventurero Me casé Y ahora Soy un guardia De la ciudad O sea ¿Qué hace un hombre Cuando toma un flechazo En la rodilla? Se arrodilla ¿Qué hace un hombre Cuando le pide casamiento A alguien? Se arrodilla Entonces Y de ahí La verdad Lo cambiaron Porque la verdad Todos entre nosotros Tenemos algún compa Que tiene problema De rodillas Me chingué la rodilla Todos tenemos un compa Que se chingó la rodilla Entonces ya dejó De ser esa metáfora Para hacer algo Verdad Y ahí fue cuando Y ahí fue cuando El meme Se volvió Super power Meme Porque no necesitaba Ni explicarlo De todo el casamiento Como yo lo expliqué Porque ñoñazo Y me gusta La tradición Y la tradición Irlandesa Y inglesa De poesía Y mamadas Y Shakespeare Y pendejadas Porque de ahí Surge más o menos En esa época La expresión Pero Todos tenemos Alguien jodido De la rodilla ¿Tú cuántos conocidos Tienes que tienen Un problema de rodilla? Vicky Yo Sí Cuando Cuando no dijiste Vicky Iba a decir Pues Vicky es una Yo Yo soy mi conocido Y tengo otros tres Y más Más años Van pasando Y más se van multiplicando Porque quedamos más viejos Yo Pues una De una o dos veces Y me llegué a meter Dos o tres fotos En las rodillas Pero todavía no funcionan Todavía no tengo la flecha Todavía puede ser un aventurero Ahí está Voy a ir a Matar dragones Porque vale la pena De hecho Matar dragones en Skyrim Seguramente En Dark Souls Dark Souls es tortuoso En Dark Souls es horrible Dark Souls es el meme Del sufrimiento Y vaya No Y es que es gracioso El meme O sea Hablas Ahorita dijiste Dark Souls Ahorita hablaste Hace un momento Hablaste de Skyrim Y es gracioso Porque de todo hay meme Pues Está el meme Hay memes Ya dijimos de Among Us Hay memes de videojuegos Hay memes de fútbol Hay memes De literatura Nosotros que Nosotros que Que son mucho menos Consumido Que los de videojuegos Y de pelis Y que mi mamá No le da like A esos Porque no les entiende Es como El clásico meme De Kafka ¿No? Y de la nada Un día despertas Como un escarabajo Y está O ese meme O ese meme Que dice Alguien leyó Mucho Kafka Y está Todos vestidos Como de cucarachas Así como Planeando Qué hacer Acá Esa imagen Como me encanta Pero mi pregunta Es como Alguien que no es Un memólogo Profesional Como tú Un ladrón De memes Como tú ¿Cuál es la diferencia Entre un chiste Y un meme? Porque una cosa Es un chiste Una cosa Es una tira cómica Y una cosa Es un meme ¿Cómo podemos Diferenciar Esas tres espécimes De la comedia? Ok, ok, ok Mira El meme Este Pues como dije En un inicio Muchas veces Se tiende Se tiende A pegar Una situación A la que Todos nos enfrentamos ¿No? No sea Algo Muy específico O algo muy general Y eso O sea Eso hace que Eso empieza Eso es una Es una de las esencias Del meme Otra es precisamente Que sea una Como quien dice Una unidad Cultural Que ya habíamos dicho Antes Algo que consumimos Ya sea en libros Cómics Películas Videojuegos Telenovelas Y que esa Reacción De ese personaje Se pueda Ateñir al O sea ¿Cómo se llama? A pegar a esta situación Entonces Tienes estas dos juntas Y ya estás Empezando a tener El meme Lo que hace Al meme Exitoso Que es algo importante Para el meme También Es el hecho De hacerse viral Entonces Si tú por ejemplo Tienes esta situación En específica Que por ejemplo Mi mamá Me manda por Cilantro O sea Mi mamá Es engañando A mi hermano Porque Diciéndole a mi hermano Que no hay nadie Más pendejo Que yo Y yo llego Con perejil En vez de cilantro Y pones por ejemplo Como algo famoso Este La canción de Halo Y tú O sea El personaje Del Masterchef Caminando Ahí ya tienes Un meme Que puede ser Muy exitoso En la comunidad Del gamer Si eran bancos Si los tienes Por separado Solo tienes Una canción Solo tienes Una cinemática Del que Mi maestro Que esté caminando Y pues Una situación Que cualquiera Puede identificar Y que pueda Hacer otro meme Con eso Ok Entonces El meme Necesitas una situación Un elemento público Y un elemento gracioso Ándale Efectivamente No siempre es gracioso Pero el cuarto Sí hay memes malísimos Pero en la comedia Es de gusto Hay de todo El cuarto Hay memes sádicos Que si no eres un sádico Si no eres alguien No te ríes Te ríes en silencio Y no lo compartes Ajá Por ejemplo Pero el meme Yo creo que El cuarto elemento Es el más importante En mi opinión La capacidad De reutilización Sí pues Eso De hecho Si no puedes agarrar Arrancar este meme Volver a cambiarle el texto Y hacerte reír De otras 30 situaciones Sea por la foto de Anakin O Obi-Wan Arriba del Ándale Del high ground Creo que En eso tiene razón De hecho Es algo que se me escapa ¿No? Este Muchas veces El meme Ya deja de ser Simplemente La situación En la que te estás Sosteniendo A veces se vuelve Esta unidad cultural Esta imagen Este diálogo Y se adapta A cualquier otra situación Pues entonces Este Por ejemplo El meme nuevo Es el Uno de los memes nuevos Es el Fall Guy Llega el monito Del Among Us Detrás de él Este dice Vengo a tomar tu lugar La botarguita Que mide lo mismo que yo Va detrás del Del astronauta Lo mata Y lo primero que sale Es quién fue Y esa pregunta De quién fue Se puede Se puede adaptar A varias situaciones Con ese mismo Y termina siendo gracioso Hola clase Podrías cambiar las imágenes De quién fue Con la misma pregunta Una cama Una toalla tirada Una pareja peleando Quién fue Uno un poquito más negro Está Está la reina Isabel Y de repente aparece Lady de muerte Quién fue La reina Isabel Ay sí lo vi Y me reí Ese es un poquito Más negro Yo puedo comentar Pero hay un problema En la monarquía Nunca se vota Es un chiste Mucho más oscuro Eso está tan oscuro Como la era Como esa era No este A ver En Inglaterra Estoy es monarquía Sí, sí De hecho Por eso Salve mi reptiliana Isabel A ver Yo puedo hablar Eso que decían ahorita De que De que Como que El poder del meme Recae en su poder De reutilización En que por ejemplo Yo estoy en varias comunidades En Facebook De diferentes cosas Que me gustan Y a veces Yo el mismo meme Pero adaptado A las fotografías De las escenas De tal película Tal serie Tal artista Lo que sea Y es el mismo Y es tonto Porque luego te vuelves a reír Y te das cuenta Que es el mismo meme Que acabas de ver No lo que son Otros personajes Y te da risa Porque también Aplica para eso Para esa misma situación Es reutilizable Es una de las bellezas Del meme Pero yo creo Que el meme Hoy en día Ya llegó En un Meta meme Por ejemplo Voy a dar un ejemplo El último Meta meme Que vi Es el clásico De Obi-Wan I have the high ground Pero en vez Del De poner Una situación real Te ponen El meme Del wey Que está cruzando El puente Con palos Y que le abren Y se cae ¿Cómo se llama ese wey? La caída de Edgar La caída de Edgar Y te ponen Blah, blah Y Edgar Entonces no están Haciendo ni una referencia En tu vida real Están haciendo referencia A un meme Que hace referencia Y es el The inside meme Así es como Inception de los memes Te digo Esa es una de las bellezas De los memes Su versatilidad Al final también Son No solo son utilizables Sino también son Versátiles Entre ellos mismos Porque al final La cooperación Entre memes Es algo que suele suceder Mucho Estaba En los ejemplos Víjitos Estaba El troll face Y el fu Que es una carita Enojada Es una carita Es la cara De Foukencio Que es el típico Semicírculo Mal hecho Con la cara Que enojado Y el troll face Ahorita Pues este Ya mencionaste Este ejemplo De Obi-Wan Y la caída De Edgar Y también Otro ejemplo Podría ser Este Ah se me fue No el Bueno Los ¿Sabes cuál es Lo peor De los memes? Los memes Se volvieron Algo tan mecánico Que es la carrilla Lo que leí un poco Sobre este hospitalista Este zoologo Y dice que El meme Es una entidad Independiente Y ahí es cuando Dicen No mames Tipo No nos controlaron Las máquinas Nos van a controlar Los memes No estés chingando ¿No? Pero no puede decir nada Cuando en Estados Unidos El presidente Es un puto meme Es una naranja Que habla Es una puta naranja Es tipo Annoying Orange Versión copete Annoying Orange Fue un meme Entre carrilla No había el meme tal Pero ¿Por qué quiero hablar eso? Una de las noticias Porque Como invitado Como co-host De este programa Porque voy a ser co-host Ándale Me preparé Y vi una noticia Que dije Chingada madre Entonces perdónenme Muy lento La traducción es Estos Memes del coronavirus Generados por Inteligencia artificial Son mejores De los generados Por humanos Espera ¿Qué? Ajá Ya ves que Intentaron hacer Con que la inteligencia artificial Hiciera Le pusieron 800 guiones De Batman Y que hicieron Un guión de Batman Y el guión que sale de Batman Está tan raro Horrible Y no es funcional Pero al final de cuentas Lo terminas leyendo Y dicen A verga Esta máquina Se entendió Todos los guiones de Batman Son una basura Y agarró lo más importante Los guiones de Batman Pero con la cuestión De los memes La inteligencia artificial Creó memes Fantásticos O sea La manera De hablar Del meme La manera De crear ideas La semiótica Y aquí hay tres literatos Aquí nadie está hablando De semiótica Estamos hablando de memes Vergüenza Para los tres Se nos desvala El meme Es una comunicación Un paso Entre nosotros Y la computadora Porque va por conceptos Absurdos Entonces tú vas terminando Viendo los memes De esta cosa Y ahí El que creó Es uno El clásico Is that El güey con la mariposa Dice Yo Mandando un meme Ese es un meme Y termino haciendo Unas cosas fantásticas El mono de Candy Candy Creo que es acá Y es absurdo Entonces Que una compu Pudiera asimilar mejor El lenguaje De los memes Que nosotros Cuando el lenguaje De los memes Supuestamente Es un lenguaje Muy complejo Y Vivalente Ambivalente O sea Que tiene que entender Paradojas O sea Una cosa Que una compu No hace El ser humano Promedio No es capaz De comprender La ciencia del meme No El ser humano Promedio Está tan atacado Por Está tan Pegado a esto Hoy en día Que el ser humano Promedio Se está acercando Un poquito A la máquina No de manera positiva Que nuestro único humor Últimamente Es meme De hecho ¿Cuántas veces Le has contado Un meme a alguien? ¿Le has contado Un meme? Porque tú Estabas en batería Estabas en batería La otra vez Vi un meme Que era así Que Un meme De Harry Potter De asustada A Potter Pues no Mi cielo Y las dos Con piernas Bien sensuales Y con las piernas De la lisa Pero ok En el último año ¿Cuántas veces Contaste un chiste? ¿Y cuántas veces Compartiste O enseñaste Un meme A una persona? De hecho Sí De hecho Un ejemplo Ahorita Con otro meme Un poquito Más negro Es un Mi hermano Hace rato Se estaba atacando De risa Porque vi un video Que hicieron Y que básicamente Hicieron Tomaron el meme De a mimir Es un muchacho Que se mete Que mete la lengua Con una toma de corriente Y cuando se cae así Del choque Le pone una cobija O un cuerrito De dormir Y dice a mimir Y él se estaba atascando Y fue lo que mostró En vez de contar el chiste Pues entonces Como que LOL Entonces la carrilla Es de este pequeño estudio Este pequeño comentario Que está leyendo Era que Ya perdimos la capacidad De crear chistes Yo no sé Tengo carisma todavía Yo no sé Si paras para ver Los stand-uperos Que se suben En los últimos stand-up De Comedy Central De lo que sea De Netflix El stand-up Es medio meme ¿No? Y llega el güey ¿Qué onda? ¿Qué pedo con los camiones? Ah, sí No, o este meme Era puro pedo Era puro pedo, güey Ahí está Eso se volvió meme Entonces vivimos En una memocracia Y nadie lo quiere entender En una memocracia Aunque es un poco feo Esto de acercarnos Más a la computadora Que nosotros mismos Debemos admitir algo Al final también Termina siendo Un poco divertido Tal vez eso nos tiene Tan embelecidos, ¿no? Y, ok Este Una pregunta Rápida ¿Cuál O sea Tú creo que ya respondiste ¿Cuál fue Uno de los primeros memes Que consumiste en Ovik? Oh, de los primeros Sí, de los primeros De esos que Pues es que tal vez Conocí algunos Pero que no Ubicaba como meme Que ahora ya se les nombra memes Este Pero los que yo recuerdo Eran los Todos esos De Yao Ming Los de los Que eran una carita fea Mal dibujada Con letritas en rojo Esos eran los primeros Que ¿El Fu? Ajá Los primeros que conocí Que te los Mandaban en forma de Como de sticker A veces la pura carita O a veces la historietita completa Creo que esos fueron Los primeros que Conocí Pero Tal vez no los disfruté Tanto como cuando Llegaron los otros Que era Como el del perro racista Y el del tipo drogado Que tenían una Fondo de colores Alrededor Y una cara en medio Con una frase arriba y abajo Eso se me ocurrió mucho A ver La época que los memes Estaban en un En un arco iris Era fantástico Sí Que era el dogue Era el El que todos queríamos Que era Tarantino de joven Pero que ya se probó Que no era Tarantino de joven El del drogado Simón Simón De hecho Si mal no recuerdo Esos memes En donde que tienen Estos fondos Así como de colores Que Como dices Arco iris De hecho creo que son Un poquito más viejos Que los de Pero ya se dejaron de usar Por ejemplo Ahora el meme Por ejemplo Ya va por cuadros Pero no va como lenguaje así Va como lenguaje así El clásico De la Del Tu conciencia expandiéndose ¿No? Por pendejadas Que vas haciendo cada vez peor El que está ¿Cómo se llama? Por ejemplo No El que dices Creo que es el de Y que está Y luego Ah ya Ese sí También Tendríamos Tendríamos que hacer el Compartir un meme Robarse un meme Para tu página Robarse un meme Para tu página Es el que es tuyo Hacer un programa Hablando sobre robar memes Para tu página Este No sí De hecho O sea Cuando los memes Están Están Teniendo este Como Esta nueva Forma Como que Empiezan a ser Un poquito Más complejos Porque por ejemplo Este Ahorita Los Como dije Esos memes Que tenían el fondo Como de colores Eran memes Un poquito más viejos E incluso Algunos Ni siquiera Se apegaban En una situación En una situación Específica Por ejemplo Estaba este De Bad joke David Que era un sujeto Que salía así Y pues te ponían Un chiste malo Y ese era un meme Un meme Famoso Es un sujeto con lentes Pero ahorita Quieres poner este Un chiste malo Y pones el de los Perritos Que están así Como que Con unos Pastores alemanes Que están hablando Entre ellos Y tienen precisamente Esta anatomía De varios cuadros En donde Ellos interactúan Y se cuentan Este chiste malo Que la verdad Adoro esos perros ¿Cuál es ese? Sí Se lo ubicaron También había otro El de Un tipo que está Un tipo que tiene gorra Como Es como el tipo Cholo buena onda Nunca entendí Esos memes Ah ok Que el tipo así Está parado Y tiene gorra Y no sé si tiene un cigarro O algo así Esos nunca los entendí Porque nunca tuviste En tu vida Un cholo buena onda Mija Te faltó Te faltaba Contexto cultural ¿Cómo se llama? Un cholo Es un cholo Que va de café ¿No? Con una gorra Sí Una gorra Como de cuadritos Sí Ese se llama No entendía Ese meme se llama Scumbag Steve Creo que se llama Que de hecho Era la contraparte De otro meme Que se llama Good guy Greg Good guy George Y estaba el Bad luck Brian Bad luck Brian Eso también Pobrecito A mí me daba lástima Ese se volvió Muy viral Durante una temporada Entre como 2013 2014 Que era el Era el niño este De la foto De anual Un ñoño Con su suetercito Así Es el tipo de memes Que te harían a ti En secundaria Tal vez por eso Si no se entendía Porque si tenía Contexto Uno era de una situación De una situación El good guy Greg Era el Por ejemplo Este Encuentra 500 pesos Tirados Ve que a alguien Se le cae 500 pesos En la calle Se los devuelve Y ahí está el sujeto Con un cigarrito Con un cigarrito De moto Que de hecho Nadie sabe ahorita A la fecha Nadie sabe Quién es este sujeto Y el Scumbag El Scumbag Steve Era el Ve que a alguien Se le cae Los 500 pesos Los toma Y sale corriendo Y es el meme Y son memes Viejísimos Porque de hecho También son Clásicos Hasta cierto punto Y como dije Son un poquito más viejos Que incluso los de Cuanto cabrón ¿Sabes qué meme Extraño yo? ¿Cuál? El meme En Rusia Ah No sé qué pasó Últimamente Se aparecieron Era fantástica Tipo El El lavamanos En Rusia Son lavamanos Que lo abren Y chupa el agua En vez de De enviarla O sale el fuego No, sí Lagartijas Lagartijas En Estados Unidos Con los dos manos En Rusia Con las puras puntas De los pies Ah, es eso Entonces siempre Para mí Eran fantásticos No sé qué pasaba De hecho Yo hace poco Llegué a ver Uno de un caballo Que decía Caballos en Estados Unidos Y sale el caballo Trotando machín Tú te quedas Está impresionante Caballos en Rusia Y está haciendo Es un caballo de plástico Que es arrastrado Por un tornado Y va volando Pero te quiero decir Una cosa Y ahora es un chisme Que tal vez No voy a decir nombres Porque es algo serio No serio De riesgo El meme hoy en día Es tan importante Que en campañas políticas Tengo un amigo Que me pasó este dato Que es diseñador gráfico Y trabajó en eso En campañas políticas Pagan muy bien Para hacer Crear memes Para joder A los contrincantes Memes Los memes Son parte De la nueva manera De hacer política Yo sé Hay que dedicarnos A eso No, no mames No saben No saben usar Photoshop Cabrón Ahí tengo Photoshop De hecho No vimos en la carrera Un video que tenía que ver Con eso ¿Una carrera? No, en la carrera Un video O una Como un documental Que tenía que ver con eso De De Cómo pagaban Para todas las fake news Y todo ese asunto Ah, no, eso sí Eso es obvio La fake news Pero el meme Y va incluido los memes Pues que también Los memes eran parte Eran como una Parte muy sólida Y muy necesaria Para las campañas políticas Para el contra Pues no sé Sí, entonces Es parte Es parte de las campañas políticas Hacer memes Para chingarse Antiguamente Era tirar molotov En edificios Era poner bombas En el El demócrata En el comunista Hoy en día Hablar mal de él En el debate De tu contrincante En el debate Buscar pruebas Sacar la pancarta Como Anaya No sé Plantones En la reforma Plantones En reforma O en cualquier otra Pinche calle De otro país Que no me corran Por hablar de Yo lo dije Fui yo Fuiste tú No hay problema Pero la cosa es esta Hoy en día Los memes Son una herramienta Política Hasta ahí llegó El poder de los memes Es que Es que realmente El meme No solo es político El meme Es una herramienta De comunicación Incluso el meme Uno termina enterándose De noticias Yo por ejemplo No me hubiera enterado Del anuncio Del Del Zelda nuevo De que no es Zelda Que si no se llama Irul Warriors Si no hubiera sido Por un meme Que de hecho El meme es algo Como esto O sea No va a haber Breath of Wild Parte 2 No Va a salir De hecho Vamos a hacerte meme Ahora De hecho Es como si lo hubiera Jugado el primero Yo jugué un poquito Y está divertido De hecho está muy bonito No no Papá Papá Playstation Dice que no Mira O sea No digo que no Al play Pero Es Zelda Es Zelda Es Zelda Es Zelda Es bello Entonces te digo Y eso sucede Por ejemplo También me enteré A base de memes Que Robert Pattinson Dio positivo a COVID ¿Y sabes lo más chistoso? A ver El interpreto Nombre murciélago ¿Por qué no vi eso? Pum Espera Hablan en memes ¿Por qué no? ¿Por qué no pensé en eso? Es cierto ¿Con qué empezó? ¿Con qué empezó el COVID? Ay ¿Por qué no lo vi? ¿Con qué se atrasó? Pero aguántate Que voy a hacer algo Ahora Es un comunicado mío Como nerd feliz Esta peli de Batman Que no tiene nada que ver Con el tema Pero tengo que decir Esta peli de Batman Va a ser una de las mejores pelis de Batman Y te voy a dar dos motivos Es la primera peli de Batman Donde Batman Va a ser de detective Al fin ¿Será ahora? Batman finalmente detective Y dos Van a sacar El mejor villano de Batman Y van a decir El Joker No Los caras Acertijo Acertijo es muy buen villano El Batman Hush Él descubre quién es Batman El único Supuestamente El único del mundo de DC Que sabe la identidad De Batman Es Acertijo Bueno Ahí podremos hablar Un poquito más largo Sí Pero normalmente El único que siempre sabe En todas las versiones Que siempre sabe O llega a saber Quién es Batman Fácil Es Acertijo Tanto es que en esta Batman mentiste You lied Pues ojo Porque por ejemplo Tim Drake Que es el Robin olvidado Hasta ahorita Él supo de un movimiento Del primer Robin Quién era Batman Y Robin Wey Tim Drake Es tipo Yo sé Es el Robin olvidado Casi nadie lo quiere ¿No? Pero Es el perro chiquito Así contra el perro mamado ¿Sabes? Es el No Qué buen meme ese El meme El meme El meme de Tim Drake Es que es el Robin Sica O sea Robin olvidado El que nadie quiere Mira Es que no hizo nada importante No hizo nada importante No se hizo Batwing No se cogió un alienígena De un planeta Que tiene nombre de estrella O sea El Batwing No lo molieron a palazos No es el hijo de un villano Es tipo ¿Qué hizo el Tim Drake? No hizo nada Ok va Mira Una de las versiones Alternativas de Batman Es un Batman asesino Esa es una O sea No es muy original Pero es uno de los primeros Que se presenta Y de hecho Me gusta el diseño Porque es una Deceptigo Pero bueno Ya Estamos saliendo Volviendo a los memes Tim Drake es un meme Es el Batman olvidado Es el Robin culero Es el Robin olvidado Debe haber alguien ahí Que debe ser muy fan De Tim Drake Pero bueno Lo siento De seguro te gusta El porno de patas Y cosas así Bueno Sí ¿Quién tiene hambre? Continúen con los memes A ver Este Ah Se me fue lo que iba a decir En esta parte Que es un meme Que es un meme Que muchas veces Muchas veces aplico ¿No? Este Pues bueno El meme Como iba diciendo Es algo que realmente Comunica Que comunica De muchas maneras Y no solo Yo me entero de noticias Me entero de Pues de chistes A veces Entre memes Que nos hacemos De amigos Este Me entero de cosas Que De entre ellos Y así pues Entonces el meme Es una unidad Es una unidad De comunicación No solo de cultura O sea No man Ya llegó En la esfera personal Ya que descubras Que Algo de tu amigo A través de un meme Oh De hecho Como sacar Todas las fotos De tus compas De tu ex salón Y ponerlas En la portada De Pretty Little Liar Sería un buen meme Espera Voy a abrir Fotosión De control C De control Z No es mala idea No Y de hecho También tiene que ser La rubia bonita Ah bueno De ahí siempre La rubia bonita No importa Yo soy divino Pero tengo una pregunta Por ejemplo Ya estamos viendo Cómo está evolucionando El meme Y perdón Robarte El papel de host Que me robaste ¿Dónde creen ustedes Que va a llegar El meme en un futuro? Porque ya es parte De nuestra comunicación Y hay gente Que hace chiste A través de memes Y hay gente Por ejemplo Yo trabajo Salgo de todos los días Yo soy host De mañana Y en las noches Soy mesero Porque hay que pagar Las cuentas Es su vida de superhéroe Si quieres que deje De ser mesero Y hacerme este coso Patrocina Nerdalia Pero cada vez Que le pongo Un termómetro En la frente A alguien Apágame esos horribles Recuerdos No saben ya Decir sí, ok No saben hacer Un chiste propio La gente siempre Me responde Para ser chistosas Con el mismo meme De apágame esos recuerdos Y el Mátame el recuerdo El recuerdo De ese mal amor Eso, eso Mátame Ni me lo sé Porque ya me canso De escucharlo Entonces yo Ya vi que el meme Se salió de la pantalla ¿Cuál es la evolución Del meme? Y no me digas Que el presidente De Estados Unidos Pero ¿Cuál es la evolución Del meme? La evolución del meme A ver Vic ¿Tú qué opinas? Me suena como A una Falta de personalidad De las personas Como un El meme Se volvió Tan influyente Que se volvió Una personalidad Hay gente Que no puede Hablar Ni expresarse Ni decir nada Y a veces Me incluyo Sin hacer referencia A memes Que no O sea No puedes Perder el momento Pues Es como que Es la oportunidad De enviar el meme De decirlo De dibujarlo De expresarlo De hacer referencia Sí pues De hecho Con una personalidad Ser me mero Yo digo un ejemplo Perdón Es que Hay gente Que ya no sabe Expresar algunas cosas Si no es a través De memes Sí de hecho Ok Es que Yo también soy Yo también pienso Eso De que Es que la gente Desde antes Del uso del meme Como dije De unidad cultural Llegaba A tender A repetir Muchos discursos No solo el del meme Discursos un poquito Más largos Un poquito más complejos Y este Ah bueno Mientras Por ejemplo Mientras Hubo gente Que sí Repetía Discursos un poquito Más complejos Hubo otros Que no repetían Discursos un poquito Más complejos Pero Siempre estaba La idea De repetir Un mensaje Entonces El meme Al ser algo Tan compacto Tan sencillo Y algo que dices En una sola frase Se vuelve Un poquito más viral Y que Que se haya Que se haya vuelto Algo de nuestras Que influye En nuestras vidas También habla De nuestra capacidad Este De meditación Como individuo No solo como individuo Tal vez también Como sociedad Porque yo también Por ejemplo He dicho He dicho cosas De memes Entonces Esto también Me hace cuestionarme A mí Este Cómo consumo Ciertas cosas Siento que estamos Como en una reunión De adictos Hola Yo soy mi amo Atila Y soy un adicto En el meme Soy memero Bienvenido Atila Bienvenido Gracias Todo empezó Con Yao Ming Con Yao Ming Llevo tres meses Pero gracias Al grupo De MA Memeros Anónimos Memeros Anónimos Y hacen tres meses Que no uso Memes Oh sí Pero el problema Es que ya Cuando te den Una moneda De tres meses Sin memes El sad face Así ya Vale Este meme Ya Se acabó Oh sí Y de hecho También hay otra cosa A veces El meme Este A veces Se vuelve una competencia Inconsciente Entre nosotros Por saber Quién consume más cultura Y termina citando Más memes Eres tú ese No hay competencia Tú eres el que tiene más Dije Una competencia Inconsciente A veces uno Quiere citar un meme Y se le olvida Y pues el otro En chinga Quiere decirlo Ya David Eres el Mira Una carrilla Que tenemos Entre los 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 Que nos gusta pensar En el apocalipsis Y el fin de la humanidad Es que si Hoy en día Imagínate hoy Día Que estamos Siete Ocho Ocho Estamos grabando Esto es el ocho Que el ocho de agosto Del año 2020 Se acabara toda la humanidad De golpe Bomba No te da lo que sea Y de aquí a mil años Llegaron los alienígenas Los alienígenas Al checar nuestra media Tal vez de alguna manera De su tecnología Pueden accesar a nuestras redes Dirían Estos weyes Creían en gente Que volaba Y giraba martillos Y tenía armaduras de oro Y soltaba láser Por el pecho Porque la cantidad De tiempo Que estamos En estas pendejadas Es absurda Dos Sus faraones Recibían Estatuillas de oro Como premio Y coronación O sea Los actores Es la cosa Que más damos dinero Y tres Estamos volviendo A comunicarnos Por hieroglíficos Ese es el meme Es cierto Y si te das cuenta Comenzó Con los Con los Emoticonos Gráficos O sea Con los En messenger Porque antes De vez que tenías Que escribir El código Que le dabas A tu Dos puntos Este Dos puntos Tres Y salió una carita Muy bonita Q.U Y hay gente Que así hablaba Yo conocí gente Que así decía Hola Dos puntos Tres Y es como Perdóname Lo que te voy a decir Es no me hagas sentir viejo Es que antes Antes no existía El emoticon Como una imagen Como algo El emoticon Creo que el emoticon Es la raíz del meme Es como El Astrolopithecus Del meme Perdóname Es el pececito Que salió del agua Es el pececito Que salió del agua Es el parte agua Los emoticones De messenger Porque antes Los emoticones En el messenger Ya llegaron Pero por ejemplo En internet En los chats Hubo un chat Latin chat Esos pendejados Que eran antes De messenger No había No había emoticon Tú tenías Escribirlo Que escribirlo O sea Tú querías ser carita triste Era dos puntitos Y aguántate Hay algo que fue La evolución del emoticon Que fue la pérdida De la nariz Que no sé en qué día Dejamos de ponerle el guión Para hacerlo en la nariz Y ahora todos los emoticon Ya no tenían nariz Antes era Dos bolitas Guión O Era Dos bolitas Guión Paréntesis Cerrando Y de un día al otro Evolucionó Ya era el pececito Que se arrastraba En la tierra Ya era medio un lagarto Le quitaron la nariz Y luego Salió la estampa Y así Pero el problema Es que eso nos quitó Algo de decir Hola ¿Sabes Vicky? Hoy me siento triste No Cada triste Punto Y eso mismo También sucedió En Whatsapp Un tiempo Que empezamos a hacer Los emojis Para Comunicarnos No sé si tú Vick Una vez Hiciste un screenshot De tu mamá Diciendo Que te mandaba Blasotías Con puros emojis Ah sí Ahí está Y eso es algo Más estúpidos Supuestamente Podemos compartir Videos Podemos tomar Videos ¿No? Luego vinieron Los gifs Que los gifs Son cosas Antiguísimas Y tú entrabas En el internet En los inicios Del 2000 Las páginas Estaban llenas De gifs Y glitter Y color verde Todo era verde Verde neón Pero De ahí hubo Los gifs animados Luego Ahora Los gifs animados Con sonido Perdón Un gif animado Con sonido Es un video Sí Sí Mejor sube el video Más fácil Oye Hablando De los gifs animados Con sonido Tú tienes que tener En tu teléfono Descargado El sticker Es un video Y el audio Aparte Y enviar Los dos juntos No Creo que en Whatsapp Ya hay gifs Con sonido No De hecho Si mal no recuerdo Es enviar el audio Y después El míre el sticker Ok Ya hay gifs Pero Hay algunos Que No están animados Y pues envías el audio Tipo Evolucionamos Para la interpretación Dejamos algo muy complejo Para ir a algo más sencillo Para volver a algo más complejo Todavía Y no llamarlo como eso Entonces es el meme Entonces yo creo Que el meme Creo Tengo la teoría Que va a volver a ser Yao Ming En unos Cinco años Por favor Que vuelva Yao Ming O sea Que se está simplificando No Las cosas Es Todos los organismos Solulares Es la misma teoría Del loco este Del zoológico Del zoológico Richard Richard Darwin Se llama el zoologo Y el libro En donde lo expone Se llama El gen egoísta Ahora sí Por favor Todas cosas genéticas Suelen Intentar Hacerse complejas 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 Hasta que llegan a un punto Y dicen No Ya no funciono No funciono Y vuelven A ser sencillas La moda Por ejemplo Hoy nos estamos vistiendo Como en los ochentas La ropa de tu mamá Es cool Y aquí Y no te dudes Que de aquí a 20 años Nos vamos a volver a vestir Como en los dos miles Que espero que nunca Vuelva a pasar Fue horrible Va a volver a pasar David Lisbeth se veía muy mal O sea me gusta la mezclilla Entonces Brittany Brittany En los premios Toda la mezclilla Y su marido De esa época novio Que no me acuerdo Ya quiero ver a todos los vatos Con el pelo Chino y rayitos Ay no Las puntitas pintadas Pero la cosa es Backstreet Boys Cuando tratamos Los sociólogos Cuando Cuando Se saltó de la sociología A la Sociología Que Toda sociología Y psicología Tiene algo de Biología Es complicado Pero no es tanto Todo organismo Intenta evolucionar Y hacerse más complejo 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 Hasta que Dice A la verga Y se vuelve a estar Lo más sencillo Porque la forma Más sencilla Es la útil Pero es una forma Más sencilla Mayor Yo lo sentí así Cuando se comenzaron A popularizar Los stickers En Whatsapp De hecho Sentí como Ese cambio Para que quieres Una imagen O una historieta Completa Si puedes enviar La cara del monito Que quieres enviar Pero los stickers Ya es una evolución Del meme más chida Todavía Porque tú Puedes ser el meme Es cierto Tengo stickers De David De Nia Tengo stickers Me encanta Me encanta el sticker No estoy así Como drogado Con el No estoy drogado Estoy intensamente ido Y ahora Hacemos una pausa ¿Quieres ese sticker? ¿Deseas el sticker De David Drogado De David Ok Sencillo Suscríbete a este canal Y di David Drogado En la página De Facebook En Instagram O en Ah caray En Youtube En Instagram En Youtube En Spotify No sé recién los mensajes Pues Spotify No es una red Pero siempre puedes Escucharnos ahí Si dices Yo quiero El sticker De David Drogado Haremos el esfuerzo Pero tienes que suscribirte A nuestras redes Te vamos a mandar El sticker De David Drogado Así como también El Atila Drag Atila Drag Es buen sticker Atila Drag Es buen sticker Atila Drag Tienes que quedarme Ese sticker Porque no tengo Atila Drag Es la onda Bueno chicos Este Como host Es mi responsabilidad Decirles Que el tiempo En pantalla El tiempo En audio Se nos está acabando Pero antes Antes de cerrar Este bello programa En donde hablamos De algo tan hermoso Como son los memes Y un poco De estas leyendas De internet Quisiera que Vicky Pues Dinos En que redes sociales Podemos seguirte En cuáles En cuáles Estás Tienes algún proyecto Ahí creo que De un bazar Si mal no recuerdo Si pueden seguirme En mi Voy a promocionar El del bazar Porque El otro Para qué Ajá En Toria.clothes Ahí Estoy vendiendo Ropa Son saldos Es ropa De segunda mano Todo está lavado Desinfectado Todo bonito Comer free Comer free Entrega a domicilio Precios Súper económicos Porque la neta Me costó Súper barato Así que no tengo Por qué dar precios A ellos O sea La cosa es sencilla A la persona Le da hueva Ir hasta la paca Y buscar cosas bonitas Así que yo lo hago Tú lo haces Tú ya sabes Tienes buen gusto Escoges cosas bonitas La única Que la persona Quiere decir Quiero ese Va a salir un poco Más caro Que ir a la paca Sí Pero te vas a ahorrar Poner mano Que te salgan arañas Que te salgan pedazos De vidrio Que te dé COVID Que te dé COVID Regatear con la doña Lo adic lo hace Tú nomás compres Lo que ella selecciona Sí La señora es mi amiga Y ella sabe Que voy a poner Un montón de ropa Ella es corto Sí Pero es que El güero tax De las segundas Es cierto Yo no tengo Güero tax Bueno Este Ahora Atila por favor Ok Ya que David Va a hablar De lo de La web Y va a promocionar Que entres en Herdalia Y hoy voy a aprovechar Como co-host Y voy Es Si eres de la paz Te gusta la comedia Y quieres verme sufrir Frente a un micrófono Haciendo stand-up El viernes 19 de septiembre En Bodega Madero Y hoy mis amigos De Tirando Esquina Que es mi conjunto De stand-up Vamos a estar haciendo stand-up O sea Te invito a que consumas Humor no copiado O sea No meme Sudor y lágrimas De comediante chafa Por favor Y David Tú cierra Con broche de oro Ya Este canal es tuyo Solo esta vez Solo esta vez Tranquilo El pollito El pollito Cristian Bueno Chicos Ya nos vamos a despedir No olviden Seguirnos en todas Las redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram En Twitter También nos pueden Seguir en YouTube También nos pueden Por favor Escúchenos en Spotify Ahí está Ahí está El hermoso a ti ladrán Por favor Si quieren ese sticker Si quieren el de mí Amo mi sticker De David Ok Ya saben Síguenos en estas redes Les juro que voy a hacer más Hay uno donde estoy borracho también Y donde estoy así ok Y pues Eso es todo chicos Ya saben A mí Pues me pueden seguir Como Just One Day Puntos entre Entre Just One Day Yo tengo ese de David Ah No se mira No enfoca No enfoca No sirve para unboxing Está sacando el dedo así Sí Si quieres sticker nuestro Suscríbete Y te mandamos los stickers Nos vale madre Ándale Sí Somos buenos memes Sobre todo yo Ya ves Como dije Tengo cara de virgen O cara de meme Bueno chicos Eso sería todo Nos vemos La próxima emisión Y una disculpa Por la semana pasada Pero ya Estamos de vuelta Y falta la frase Sagrada De este programa Porque esto es Esto es Nerdalia Donde se reúnen Los nerds Gracias por venir A Nerdalia Hasta la próxima reunión No se ve ¡Gracias!